Vale, bueno pues, él me va a hacer ese tatuaje, ¿vale? Fantastic Show presenta Cristian Odal revela que quiere tener un bebé Muy buenas a todos, mi nombre es Carto El tema de los bebés con Cristian Odal es un tema que se habló bastante cuando todavía estaba con Belinda No obstante, que el cantante repele querer tener un bebé ahora que se encuentra soltero ha despertado bastantes dudas e incógnitas Hay que recordar que recientemente Adamari López se puso en manos del famoso cantautor de temas de María Cheño quien debuta en las cámaras de televisión como todo un experto en los tatuajes claramente haciéndolo en esta misma ocasión ya que fue el encargado de plasmar en diseño de tinta un tatuaje muy especial en Adamari López No obstante, antes de poner manos a la obra Alaya la hija de Adamari se robó el corazón del famoso cantante de botella tras botella quien no dudó en expresar su lado más tierno y paternal a confesar que le gustaría tener una bebé El momento fue expuesto a través de redes sociales y en la misma se compartieron algunos videos acerca del famoso cantautor vería exactamente a la hija de la presentadora para que esta misma le tire el permiso de tatuar a su madre Es algo que tiene que ver contigo y quería pedirte permiso ¿Me puedo tatuar la inicial de tu nombre? ¿La A de Alaya? a lo que la hija de Tony Costa no tuvo problema en decir que se autorizaba este mismo y finalmente el tatuaje quedaría perfecto tanto para Nodal como a Alaya y también a Adamari Pero el momento más enfermecedor de la conversación entre madre e hija sucedió cuando Adamari le explicó que el arte se lo pondría en la parte interna de su brazo a lo cual nuevamente Alaya concedió su permiso lo que terminó por robarse el corazón del famoso cantante de botella tras botella ya no somos ni seremos y demás canciones sumamente exitosas dejándolo completamente derretido de ternura por lo que no dudó en expresar sus deseos que tener igual una tierna bebé quiero una bebé replicar el famoso cantante de botella tras botella y más temas por lo cual una vez cuando todo se reveló muchos fanáticos comentaron de cómo sería Nodal de padre y sinceramente sería uno muy bueno qué belleza de momento ese es el Nodal que conocemos de siempre súper sensible y cariñoso la cara de Nodal diciendo quiere una bebé qué ternura quiere un bebé muero de ternura con Nodal Nodal está más derretido por Alaya por donde asoge unos comentarios que se puede leer a través de redes sociales no obstante si hablamos del cantante teniendo un bebé o una bebé esto realmente se ve bastante lejano ya que recientemente terminaría con Belinda a la cual llamaba el amor de su vida y futura sí esposa y la madre de sus hijos ya que si bien ambos cantantes habían revelado que planeaban tener de 3 a 4 hijos la historia se cuenta por sí misma y tristemente esos jamás llegarán a menos que ambos cantantes finalmente se vuelvan a unir mientras tanto Nodal ya tiene un nombre preparado para su hija en todo caso siendo este Nirvana pero dime tú qué opinas acerca de todo esto déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios si quieres saber más acerca de Christian Nodal y saber constantemente qué pasa con él te recomiendo que te suscribas a este canal como también dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo para que así no te pierdas ni un solo video nuevo mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show nos vemos hasta el próximo show hasta luego Chau! 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 Chau!